Esta noche voy a salir del paso, esta noche me mueve a taparte así, sentíme así Que no puede calmar la confusión, por encima de la farsa que nos mata, que Dios No puedo más, ya no logro entenderte, no te quise pisar y aún no lo ves, es mi lugar Ese día suele volver, lo siento tan familiar, la sombra nos hace ya inquieta, vibra justo al umbral Se mueve bajo la piel, estuvo siempre ahí, en el mismo lugar Ya para mientras no ¿Por qué esperas más? No me sale calmar los... No puedo verte, volverte a ver nunca más, nunca más No soy el mismo, no sos la misma No quiero pelear, no quiero pelear, no quiero pelear, no lo quiero ver, no lo voy a tener No quiero escuchar, no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber, no De esta noche ¡Berrida! Vengo a enterar, mentiras siempre igual, vueltas, esta noche no va a ser diferente En el mismo lugar No soy tan misma, no soy el mismo Incluso hoy Y el tiempo nos cambia Y todo se vuelve gris Y vuelvo a correr En el final No soy el mismo No soy la misma Deyer Es final Es final Es final Es final Es final No sé lo que no lo haré No quiero saber Y nunca más Y con más No 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 Gracias.